Música Música Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de rato La que sueña por volver a enamorarse Yo soy yo, la que desea que sí A todos los cumpleaños de la secundaria Yo llego toda la tarde y no exista espacio en el que piensa Y si es que me gusta, me lo voy a seguir Pero yo hago así que me haces Seguramente voy a hacer lo que a mí me falta para continuar A todos los cumpleaños de la secundaria Y si es que me gusta, me lo voy a seguir Y si es que me gusta, me lo voy a seguir Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de rato La que sueña por volver a enamorarse Y si es que me gusta, me lo voy a seguir A todos los cumpleaños de la secundaria Y si es que me gusta, me lo voy a seguir Y si es que me gusta, me lo voy a seguir Entonces, yo sé un día. A todos los cumpleaños de la secundaria Soy yo, la que sueña por volver a enamorarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!